Nueva etapa en el polímico cierre del camino hacia Europa para los migrantes. Arribaron este miércoles 16 hombres oriundos de Bangladesh y Egipto al puerto Shenzhen, en Albania. A su llegada, la mayoría de los migrantes fueron internados en uno de los dos centros migratorios abiertos en Albania. Pero los problemas han surgido desde el primer día. Cuatro de ellos tuvieron que regresar a Italia, dos eran menores de edad y otros dos estaban en condición extrema de vulnerabilidad. Algo que aviva las críticas sobre lo precipitado del proceso de envío de migrantes y cómo atenta a sus derechos. De hecho, no es la primera vez que protestamos contra un acuerdo de esta índole. Nos hemos opuesto a este acuerdo desde el momento en que lo supimos. En primer lugar, por la forma en que nos enteramos de ello, a través de los medios de comunicación italianos. Segundo, este acuerdo es contra los derechos humanos. En una carta a los estados miembros, la jefa de la Comisión Europea, Ursula van der Leyen, dijo que se podría aprender de esta experiencia en la práctica. Este controvertido proyecto es el último de una serie de medidas tomadas por la Unión Europea para impedir la llegada de solicitantes de asilo por vías irregulares. Los centros en Albania son, por desgracia, un modelo comercial que el gobierno italiano está proponiendo a toda la Unión Europea de deportación de refugiados, migrantes y deportaciones a países fuera de la Unión Europea. Tampoco se trata de la primera acción de Italia sobre asuntos migratorios. En 2017, Roma dio apoyo financiero y técnico a las autoridades libias para facilitar la interceptación de miles de personas que cruzan la zona subsahariana esperando cruzar el Mediterráneo.